El último tema, para esto, nos despedimos, lamentablemente todo tiene su fin. Así que, también es de Van Damme, es de una película que se llama Siete Pasos al Cadarzo. Se llama Seven Sticker y... Y eso sería. Vamos a hacer un estilo especial, lo vamos a hacer como fan. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!